Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar el cálculo del grupo fundamental de la circunferencia. Concretamente, en este vídeo vamos a terminar el cálculo. Entonces, nada más para comenzar este vídeo, recordemos un poco en qué nos quedamos en el anterior. Entonces, en el anterior vídeo vimos el teorema de levantamiento de hemotopía y el teorema de levantamiento. En realidad, este, bueno, primero es el teorema de levantamiento, el que tengo aquí abajo y luego el que tengo allá arriba. Y el asunto es que, pues tengo la función esta que va de los reales en S1, el que es nada más andar como enrollando los reales sobre S1. Y resulta que cualquier camino de S1 lo puedo subir, lo puedo levantar a R como está aquí en este diagrama. Sí, o sea, esencialmente es como se ve en este diagrama y de manera que todo conmute, ¿verdad? En realidad el diagrama también lo que nos dice es que podemos levantar cualquier hemotopía, ¿sí? Entonces, podemos levantar cualquier hemotopía, podemos levantar cualquier camino y además la hemotopía la podemos levantar relativa a los extremos. Así que, para comenzar voy a poner un pequeño corolario que es completamente inmediato y es el siguiente. Y aquí está el corolario. El corolario dice que si se toman dos caminos en S1 y los levantan, aquí están los correspondientes levantamientos, F tilde y G tilde, bueno, si los iniciales son homotópicos rel01, entonces los levantamientos son homotópicos rel01. Y además, en particular tenemos lo siguiente, tenemos que los puntos finales de los levantamientos son iguales, o sea, F tilde de 1 es igual a G tilde de 1. Entonces, uno más o menos puede andar pensando en esto como sigue, ¿verdad? O sea, uno podría tener el camino, vamos a pensar en, tenemos aquí S1, lo voy a dibujar así como, bueno, no me salió tan redondo, pero ahí está S1. Y luego tenemos aquí el cubriente, así como el dibujito que venía en el video pasado. Y si uno tiene dos caminos, digamos este, ¿sí? Y además uno tiene otro camino que es el mismo, lo voy a poner aquí un poquito afuera para que no esté tan encimado, nada más son homotópicos relativo a los extremos, entonces tienen que tener los mismos extremos. Entonces, cuando levantamos los dos, digamos levantamos primero el primero, recuerden que, recuerden que los estamos levantando con punto inicial el 0. Entonces, cuando los levanto, pues quién sabe cómo los voy a levantar, ¿verdad? Pero el asunto es que, independientemente de cómo los levante, los levantamientos pues van a ser de nuevo homotópicos, relativo a los extremos, y por lo tanto, como esas deformaciones, como puedo deformar uno en el otro, dejando los extremos fijos, pues lo que puedo concluir es que, justo, tienen los mismos puntos extremos. Ambos tienen como punto inicial el 0, y el punto final, que no sabemos quién es, sigue siendo el mismo para ambos. Y el teorema, ahora sí, es que el grupo fundamental de la circunferencia es isomorfo a los enteros como grupo abeliano. Esto lo que quiere decir es que, el grupo fundamental del círculo es un grupo cíclico infinito. Y vamos a demostrar esto. Y para comenzar, vamos a definir una función que va del grupo fundamental del círculo a los enteros. Y la función va a ser lo siguiente. A la clase de f, lo mando a el punto final de su levantamiento, o sea, se hace a f tilde 1. Ahora tenemos que demostrar varias cosas. Tenemos que demostrar que esta función está bien definida, porque los elementos del dominio son clases de equivalencia, entonces tenemos que ver que no depende de los representantes. Y hay que demostrar que es homomorfismo, y que es un isomorfismo, o sea, que es biyectiva. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Que si tenemos dos representantes de la misma clase f y g, entonces eso quiere decir, por definición de la relación de equivalencia, es que f y g son homotópicos rel 1. Y entonces, ahora sí, ¿verdad? Por el corolario anterior, déjense los muestro de nuevo. Aquí está nuestro corolario anterior. Lo que tenemos es que los puntos finales de los levantamientos son iguales. Entonces, eso quiere decir que phi de g es lo mismo que phi de f. Y por lo tanto, la función está bien definida. Déjenlo escribo. Y listo. Ahí está, ya aparece en pantalla. Y ahora lo que hay que demostrar es que phi es un homomorfismo. A ver, entonces veamos que phi es homomorfismo. Para esto, tomamos dos elementos del grupo fundamental, que vamos a representar por las clases de f y g. Y vamos a darle nombres a los puntos finales. O sea, sea phi de f y a phi de g. Le vamos a llamar m al primero y n al segundo. Y definimos el camino f' que va a ser esencialmente el camino f tilde, pero desplazado n unidades a la derecha. Entonces, vamos... Bueno, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si n es positivo o negativo. Pero una figura aproximada de lo que está pasando aquí es lo siguiente. Tenemos estos caminos en los reales. Y g tilde va de 0 a n, porque así estamos levantando g desde el 0, termina en n. Y luego f' comienza en n y termina en n más m. O sea, esencialmente estos caminos, o el camino g f' está diseñado para que se pueda concatenar con g tilde. Y entonces, ahora sí uno puede verificar fácilmente que esta concatenación, la de g tilde con f', es el levantamiento de g concatenado con f, o sea, del producto de estos dos lazos. Y por lo tanto, tenemos lo siguiente. Phi del producto va a ser igual a... El punto final del levantamiento este que acabamos de obtener, que es igual a n más m, que es igual a... Phi de g más phi de f. Y esto lo que nos dice justamente es que phi es un homomorfismo, y ya terminamos con esta parte. Ahora veamos que phi es su proyectiva. Bueno, si tomamos un elemento en el codominio, digamos n, entonces va a pasar lo siguiente, ¿verdad? Podemos encontrar un camino cuyo este levantamiento tenga punto final n. Y el lazo lo vamos a construir como sigue. Definimos primero un lazo arriba, o sea, en los reales, y que va a estar dado por esta fórmula, y esencialmente es el lazo que va desde cero hasta n, ¿verdad? Y luego este lazo lo proyectamos al círculo, y listo. O sea, justamente lo que va a suceder es que como el levantamiento es único, el lazo que es proyectado a la circunferencia, va a tener este lazo f tilde como levantamiento, y por lo tanto, va a cumplir lo que queremos. Y con esto vemos que phi es su proyectiva. Para esto, bueno, para demostrar que phi es inyectiva, lo que hay que demostrar es que el kernel es igual a cero. Así que vamos a tomarnos un elemento en el kernel. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, que el punto final de f tilde es cero, pero ya sabemos que f tilde tiene punto inicial cero. Entonces lo que quiere decir esto es que, f tilde es un lazo en los reales, es un lazo basado en el cero. Y finalmente, como ejercicio sencillo, uno puede verificar que entonces f tilde, como r esencialmente es contraíble, lo que sea que eso quiera decir, uno puede fácilmente construir una homotopía de f tilde al camino constante cero. Y por lo tanto, lo que tendríamos es que a esta homotopía la podemos proyectar a S1, y eso es lo que nos da es una homotopía relativa a los extremos de f al lazo constante. Y ahí está, entonces f se puede deformar relativo a los extremos, al lazo constante, pero ahora en S1, va de nuevo proyectando la homotopía que me está dando el ejercicio, y por lo tanto, lo que obtengo finalmente es que, el elemento f en realidad representa al neutro en el grupo fundamental de S1. Y así concluimos que el kernel es trivial, y por lo tanto, phi ya es inyectiva, subrayectiva, homomorfismo, es un isomorfismo, y eso nos demuestra el teorema que queríamos, ¿verdad? Que el grupo fundamental del círculo es isomorfo a los enteros. Entonces, este es el primer cálculo que tenemos de un grupo fundamental, y de manera súper sorprendente, este cálculo, que pues en realidad no fue tan complicado, lo que resulta es que tiene varias aplicaciones. Entonces, en los siguientes videos, vamos a ver tres aplicaciones de esta cuenta. Así que, nos vemos en el próximo video. Bonito día.